Es de verdad un gusto siempre estar colaborando con la Fonoteca Estatal. Bueno, quiero además felicitar aquí a Dalia, a Carlos Bredón, al Instituto Tlaxcateca de Cultura y al gobierno de Tlaxcala porque esta es una iniciativa feliz, es una iniciativa para nosotros en la Fonoteca Nacional muy, pues, nos anima mucho porque aquí tenemos, es para nosotros muy especial saber que se crea una comunidad de escuchas. Es decir, que aquí pueden venir y ver las fotos de Cricri, de todo el mundo, de Armando Manzanero, de todos los compositores e irle dando rostro a la música que conocemos. Para nosotros es muy importante también, porque quiero decirles que aquí quizá no todo el mundo lo sabe, la Fonoteca Estatal es única, es la primera fonoteca que tiene un Estado de la República como institución y eso nos ha permitido, y también a ellos, tener una relación continua. Todo el tiempo estamos haciendo proyectos, pero uno muy importante, que no me quiero acabar sin decirles esto, es que en el equipo de aquí de la Fonoteca de Tlaxcala se puede consultar la totalidad del acervo de la Fonoteca Nacional. es un prototipo, es un primer experimento que nos va a, ya como está funcionando tan bien, lo vamos a replicar en todo el país, van a ser todos los Estados quienes puedan tener ya este acceso a nuestro acervo.